Las autoridades de salud de Barranca Bermeja notifican 41 casos nuevos positivos de coronavirus en 17 mujeres y 24 hombres en el distrito para completar un total de 717 casos activos en Barranca Bermeja. De ellos, 42 se encuentran en unidades de cuidados intensivos, 45 hospitalizados y 630 se recuperan en casa. Se notifican igualmente 75 personas que lograron recuperarse del COVID-19. Se registra el fallecimiento de cinco personas, entre ellas dos mujeres de 75 y 83 años y tres hombres de 49, 64 y 93 años de edad, para un total de 922 muertes que ha cobrado la pandemia desde que inició en marzo del año pasado. ¡Gracias!